Resumen de actividades legislativas Diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional En esta semana de actividades legislativas, la diputada Noemí Luna participó en la Junta de Coordinación Política y las reuniones previas del Grupo Parlamentario para fijar las posturas de las diputadas y diputados de Acción Nacional. Además, se interpuso un amparo formalmente contra la reforma judicial para denunciar las irregularidades y los vicios en su aprobación. De la misma manera, las y los diputados del Grupo Parlamentario votaron a favor para aprobar un aumento al salario mínimo que sea mayor al de la inflación para garantizar la justicia salarial para los trabajadores. Asimismo, se aprobó la reforma que pretende elevar a rango constitucional el programa que apoya a las y los jóvenes con el objetivo de impulsar su inserción en el mundo laboral. Y se atendió a medios de comunicación para fijar las diferentes posturas y posicionamientos del Partido Acción Nacional. Resumen de actividades legislativas Diputada Noemí Luna Yala, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional